Más información en esta mañana de la radio. Comienzan los talleres en el TIP. Vuelve toda la actividad a pleno al teatro y de esto vamos a hablar con el responsable de uno de los talleres. Está en línea Cristian Rengach. Cristian, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días. Muchas gracias, Andrea. Muy bien. Cristian, bueno, trabajando para lo que será la vuelta a la presencialidad plena en los talleres del TIP. Trabajando, sí, trabajando, esperando los alumnos. Bueno, presencialidad que tuvimos por parte a fines del año pasado. Pero bueno, ahora ya arrancando bien desde cero porque fue complicado el año anterior. Bien, bueno, lo venimos diciendo siempre para el teatro fundamental. Este contacto directo, este cara a cara. Sí, por supuesto. Se hizo difícil el año pasado, intentamos un tiempo por ir Zoom. Pero bueno, fue necesaria la vuelta y estuvo bueno. Hubo cierres de todos los años de los talleres con un comienzo de obra por Zoom. Pero después lo terminamos de desarrollar en la presencialidad. Bien. Cristian, contanos cómo está organizada la actividad para este año en los talleres del TIP. Bueno, durante todo este mes vamos a estar inscribiendo. Bueno, los talleres van a arrancar en abril. Y bueno, lo mismo del año pasado. Hay talleres para niños en dos niveles. Hay talleres para adolescentes y hay talleres para adultos. Y este año se agrega un tercer nivel que no estaba. Está Natalia Cotensau. No sé si la conocen. Actuaba acá en Pehuajobo. Se fue a estudiar teatro a La Plata y ahora volvió y está en el segundo nivel. Bien. ¿Y cuáles son los requisitos? ¿Quiénes pueden participar? ¿Tienen que reunir algún tipo de condición? No, no, no. Está el taller de primero para adultos sin experiencia. El taller de segundo, que es para los que ya hicieron el taller de primero. Y el taller de tercero, que es para cualquiera que ya haya hecho talleres en el TIP. Se trata de una creación de obra que se va a hacer un cierre a fin de año en diciembre. Y la idea es reanudarla durante el verano y que esté en cartelera un tiempo más largo que las muestras de talleres comunes. Bien. Bueno, esto es también un poco parte de los talleres. El trabajo durante todo el año, pero también la creación de distintos espectáculos que se van presentando en el escenario del TIP. Claro, por supuesto. Sí, sí. La idea es, bueno, que se generen nuevos actores y generar necesariamente un encuentro con el público a fin de año que muestren un poco su trabajo. Porque, bueno, en fin, ese es el teatro, ¿no? Encontrarse con el público, ver cómo nos sentimos, cómo reacciona el público, todo eso. Bien. Bueno, hay una pregunta que le hacemos siempre a nuestros actores y es, ¿qué es el teatro en la vida de una persona? Bueno, depende mucho de cómo se lo tome cada uno, ¿no? Bueno, para nosotros ya es nuestra forma de vivir, es nuestro trabajo, lo que disfrutamos de hacer, lo que nos gusta. Después, en la gente que arranca el taller, intentar generarle eso, la mayoría cae como un hobby. Pero, bueno, la idea es generarle esa misma pasión que tenemos nosotros, los que estamos ahí en el día a día, a la gente que arranque con nosotros. Bien. Cristian, ¿en qué horarios se puede inscribir la gente? ¿De qué manera pueden sumarse a los distintos talleres? Bueno, pueden inscribirse de lunes a viernes en el TIP. De 18.30 a 20.30 está abierta la inscripción y cualquier consulta le pueden hacer a cualquiera de los profes que hay en el TIP este año o incluso mandándole a las redes del TIP. Bien. Bueno, que sea con todo el éxito, seguramente así será. Vamos a estar todos disfrutando y esperando toda la producción y todo lo que se viene dentro del TIP, más allá de los talleres. Te agradecemos muchísimo, como siempre, por la información. No, no, por nada. Agregarle que si entran a las redes del TIP, hay muchísima actividad este mes, el próximo, a ella hay carteleras de todas las obras que vienen, vienen obras de otros lugares. Este fin de semana, el viernes, hay una varieté, así que está muy cargadito, así que el que esté interesado puede entrar ahí, chusmear y ver lo que le interese. Bueno, vamos a estar también difundiendo y compartiendo como hacemos siempre para promocionar toda la actividad. Bueno, muchas gracias. Que tengas buen día, hasta luego. Adiós. Cristian Rengach, uno de los responsables de los talleres del TIP, hablando de la inscripción. Durante todo el mes de marzo, en abril, comienzan, hay distintos niveles para poder aprender y participar. Y, por supuesto, toda la información está en la misma sala del TIP o al 478890. Gracias.